Buenos días, bienvenido a otra edición más de Noticop, en este caso jueves 5 de septiembre. Voy a saludar a mi compañera Guadalupe Giachero, ¿cómo le va? Buenos días Pablo, muy bien, jueves como usted decía, 5 de septiembre pasó la primera semana del mes, un hermoso jueves, tenemos mucho viento pero está muy agradable, comenzando la última jornada del noticiero de Nexus Multimedio Cooperativo con mucha información Pablo. Mucha información, hablando del viento Guadalupe, muy bien, los meteorólogos nuestros, de nuestro medio, porque anticipaban que hoy iba a ser una jornada de mucho viento, lo veíamos en el dibujito que yo le decía, no me gusta ese dibujito, bueno, tal cual es así, mucho viento en Alciera Gijena. Guadalupe, un 5 de septiembre, que no lo vamos a dejar pasar, día mundial del hermano. Claro que sí, día mundial del hermano, así que vamos a mandar un saludo para todos los hermanos de nuestra localidad de la zona y en especial a los hermanos de los integrantes aquí de Nexus Multimedio Cooperativo, porque somos muchos. Sí, lindo día para saldar deudas. Sí, ah, con hermanos. No, no, digo, dar regalos. ¿Usted está reclamando algo? No, 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 no. Dar regalos, juntarse, no sé, una comidita, un presente. ¿Qué le regalaría a sus hermanos? Y, ah, qué problema. ¿Sabe qué regalaría yo? Estoy pensando, ¿qué? Tiempo, que es lo más valioso. Sí, hablar, sí, una juntada, una juntada. Compartir, claro. Una juntada viene de nunca, nunca está de más. Claro que sí, así que bueno, les mandamos un saludo. Nos pusimos a pensar y somos todos numerosos acá en el equipo. Sí, 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 es verdad, hay muchos hermanos acá. Claro que sí, así que les mandamos un saludo, aprovechan, las recordamos también a aquellos que no sabían o que no habían recordado que era el Día de los Hermanos, para que saluden a los suyos y los disfruten. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a empezar con la información. Ahora, yo estaba evitando, pero lo vamos a tener que hacer. Y nos vamos a asomar a la ventana, nos vamos a despeinar un poco, Pablo. Sí, sí, hable por usted. Bueno, en este caso estamos en la Plaza de la República, en el barrio Bellavista. Bueno, en esta imagen no se nota el viento, pero el que está adentro sepa que afuera hay viento. 31 kilómetros por hora del sector noreste está soplando el viento en este mediodía, 33 minutos nos separan de las 12 del mediodía, 22 grados, Pablo, una humedad del 20%, 22 grados de sensación térmica, tenemos una visibilidad normal y un cielo mayormente despejado. Bien, ahí vemos en esta imagen cómo las plantas sí se mueven. Ahí, muy bien. Ahí hacemos más referencia al viento. Claro que sí, muy bien ahí el director y el asistente del director atentos a lo que vamos pidiendo. Están despiertos. Vamos a ir diciendo cosas a ver si están atentos, ¿te parece, en el programa de hoy? Nos ponemos prueba. No, no, vamos a seguir. Nos vamos a una pausa. Vamos a seguir el guión, al pie de la letra. Y hoy tenemos, como decíamos, un gran programa con mucha información que no se pueden perder. Comenzando con algo que sucedía a comienzos de la semana, Pablo, y que todavía continúa, que es la situación crítica de los incendios en nuestra provincia. Sí. Hubo participación de bomberos higienenses también y estuvimos dialogando con ellos, Pablo. Exactamente. El pasado miércoles tuvieron que viajar cuatro bomberos de nuestra localidad a sumarse a este incendio en las sierras de Calamuchita. Y en este caso dialogamos con dos de las que estuvieron presentes. Se trata de Verónica Molinero y Camila Córdoba para que nos comenten cómo fue. El jefe de nuestro cuartel nos dio aviso que nos pusieron en amarilla toda la regional 5 y a la hora más o menos de ponernos amarilla nos pusieron en roja. El incendio reempezó el lunes. En su momento, Chuchano nos avisa de que nos quedaba nuestra regional, digan parte de la regional, nos corresponde ir el martes a la mañana. Los chicos que fueron fue Franco Devia, Francisco Bigolín, Ana Verónica y yo. Somos convocados por el jefe del cuerpo activo. Tenemos grupo de semanas y como estábamos activos, los primeros bomberos apretó a salir. Fuimos seleccionados y bueno, pudimos, nos acomodamos con el trabajo porque por ahí se complica. Salimos a las seis y media aproximadamente de Higiena para hacer el encuentro en el embalse y a ir a subir al UTI. Arrancó todo a las ocho de la mañana, ocho y media que llegamos al UTI y hasta las seis de la tarde aproximadamente no paramos. Cuando llegamos al UTI, nos juntamos, nos reunimos todos, más o menos 60 bomberos de la regional 5 porque, bueno, pertenece a la jurisdicción de embalse. Ahí nos hicieron subir un poco más, será una media horita más a llegar a lo que es el foco principal del incendio. Nos encontramos con dos frentes, a lo que nos volvieron a dividir por cantidad de bomberos. Al mediodía, más o menos aproximadamente, dimos como terminado, supuestamente nosotros, el sector ese. Así que, bueno, después nos mandaron a trabajar a otro sector, a otro frente. Y cuando empezamos a trabajar el otro frente, colaborando con otros bomberos, nos avisan que el sector que habíamos estado trabajando había reiniciado nuevamente. Es un horario del mediodía que mucho calor, hizo una buena rotación, digamos, de viento. Eso hizo que se volvía a reiniciar. A media que íbamos trabajando, ya nos encontramos que ya había cinco frentes. Nos dieron aviso de que en la parte que arrancó el incendio en sí, que es el Durazno, la localidad del Durazno, se había reiniciado. Que ya había otras rotaciones y otras regionales trabajando. Estuvimos más o menos hasta las seis de la tarde, nos mandaron a descansar un rato en una parte de una casa, que estaba muy cerca en el fuego. Y, bueno, lamentablemente no pudimos, porque teníamos que ver que no llegara la casa. Pero, bueno, nos encontramos que la gente de ahí realmente tenía el lugar muy limpio, entonces el fuego no tenía la misma velocidad de lo que iba bajando por la sierra. Bajamos ahí, después nos hicimos el rejunte de vuelta de gente, ahí en Luti, para empezar ya, que teníamos aproximadamente dos horas de subida en vehículo. Actualmente se encuentra controlado y las hectáreas están siendo evaluadas. No se sabe aproximadamente cuánto se quedó. Que tengan el terreno limpio ayuda, porque llega el incendio, a lo mejor llega, pero no a la misma velocidad podemos parar, frenarlo, por decirlo de una forma. Así que, no, la gente de ahí, la verdad que muy bien. Que tengan suma precaución al momento de, si tienen que prender fuego en algo, que tengan los sitios limpios, que cuiden mucho el tema de las colillas de cigarrillos, que suele pasar, que vas viajando y a lo mejor tirás una colilla de cigarrillo. No intencionalmente, pero bueno, por ahí así se hacen los desastres. Siempre uno, como bombero, siempre se le recalca eso, la limpieza del terreno, el cuidado. A veces uno cuida y proviene uno de afuera y no se da cuenta, y la magnitud que es un simple cigarrillo, como dijo Camila, lo que puede lograr más allá de la naturaleza, la vegetación, sino también los animales, las propiedades, porque hay gente que realmente trabaja día a día para salir adelante y que venga alguien de afuera y provoque todo eso, le da bronca. Es lo principal, la prevención. Eso, si el ser humano no hacemos las cosas entre todo lo más correcto, siempre pasan estas cosas. Muy bien, allí pasaba el testimonio de Verónica de Camila, dos integrantes de nuestra localidad que estuvieron combatiendo el fuego. Les agradecemos a ella y a todos los bomberos que estuvieron presentes. La verdad, un gran trabajo el que realizan ante tan lamentable situación que está sucediendo en nuestra provincia, que es muy crítica. Sí, ahí veíamos las imágenes muy tristes, las imágenes que está dejando este incendio grande, uno de los tantos incendios que hay en nuestra provincia de Córdoba, y teníamos, como bien dice Guad, el testimonio de Camila Córdoba y de Verónica Molinero, que juntos a ellas dos viajaron, Francisco Bigolin y Federico Devia ese día. Muy bien, Pablo, seguiremos, por supuesto, al pendiente de todo lo que suceda. Vamos a continuar recordándole a la gente a través de dónde se puede, conectar con nosotros. ¿Habrá alguien que le quiera hacer llegar el saludo a su hermano o a su hermana? Bueno, si lo quiere hacer, nos tiene que escribir. Bueno, también nos pueden seguir y nos pueden escribir. Ya le vamos a estar compartiendo el número de WhatsApp. Por el momento te vamos a compartir en nuestras redes sociales, arroba nexosmultimedio.com. Lo seguís en Facebook, que es la nueva página. También en Instagram. Estamos en YouTube con el canal propio. Y también nos encontrás como nexosmultimedio.com en la plataforma de Twitch. Muy bien, Pablo. Mucho contenido que tenemos para compartir con todos ustedes en nuestras redes. También nos podés mandar tu mensaje a través de nuestro WhatsApp al 358-436-0027. Si todavía no nos agendas, te lo podés hacer y mandarnos tu mensaje. Así es. Y ahora es momento de la primera pausa publicitaria. Pero no te muevas de ahí porque tenemos mucho más Nótico. El gobernador Martín Yallora habilitó el acueducto Ruta 4 Huanchilla-Adelia María, que beneficia a 12.000 habitantes del sur provincial, abarcando las localidades de El Rastreador, Huanchilla, Monte de los Gauchos y Adelia María. Este proyecto se enmarca en el plan que contempla la ejecución de 12 acueductos troncales de gran escala, permitiendo ampliar y optimizar la infraestructura de agua potable de la provincia, alcanzando a más de 560.000 cordobeses. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Sabemos que cada espacio de tu casa merece lo mejor. En Cocodeco nos adaptamos a tus gustos y necesidades. Cocodeco. Muebles a medida, con gran variedad de colores y estilos. Bajo mesadas, alacenas, placares y mucho, mucho más. Personaliza tu lugar con deco, textiles, infantil y los box de regalos más lindos. Encontranos en San Martín 436 o en nuestro Instagram como cocodeco.cba. Cocodeco. Hacemos tu espacio único, como vos. Panadería La Selecta. 77 años acompañando a los higienenses con sabores familiares. Te esperamos con gran variedad de productos como masas finas, tortas, criollos, sándwich de miga y muchas exquisiteces, muchas exquisiteces para compartir en cada momento de tu vida. Panadería La Selecta, en General Paz 377. Por consultas y pedidos, podés comunicarte al 358-4820-897. Panadería La Selecta. Selecta. No esperes a tener tu edad jubilatoria. Consultá por tu situación. Julieta Rivarola, contadora pública y gestora previsional, realiza trámites jubilatorios, pensiones, retiros transitorios por invalidez. Por consultas, comunícate al 358-4129-576. Julieta Rivarola, contadora pública y gestora previsional. Canteras Bringas. Disponemos de servicio de bombeo, fábrica de adoquines, ladrillos block, alquiler de plantas móviles, producción de áridos, movimientos de suelo, transporte de materiales y maquinarias. Somos una empresa con 50 años de trayectoria. Desde la ciudad de Río Cuarto, Canteras Bringas. Contáctanos al 358-4906000 o a través de nuestro mail info arroba canterasbringas.ar Te esperamos para brindarte el asesoramiento que necesitas para lograr el mayor rendimiento de tus cultivos. Flavio Duto, Servicios Agropecuarios. Más de 20 años acompañando al hombre de campo. Comenzamos el segundo bloque en Naughty Cop. Y Pablo, tengo una pregunta para hacerle. Hace mucho que no le preguntaba cosas. Esa risita de antes de preguntarme me asusta. No, no se asuste, no se asuste. A ver, dale, pregunte. ¿Usted recuerda cuando fuimos hace unas semanas atrás, hace aproximadamente un mes, me parece, a visitar las escuelas a las ferias de ciencias? Sí, me acuerdo. Se acuerdan. Hicimos el maratón, estuvimos en todas las instituciones. Por supuesto que sí, gran trabajo para destacar. Bueno, una de las instituciones educativas que visitamos fue el Centro Educativo José María Paz. Sí, me acuerdo. Muy bien. ¿Usted recuerda que en uno de los stands le dieron de probar unas galletitas? Sí, sí, me acuerdo. Muy bien, ¿recuerda de qué eran? ¿Qué ingrediente tenían? ¿Cuál era el ingrediente estrella? El secreto. ¿El secreto? Harina de grillo. Muy bien, bueno. Sí, muy ricas. Y tenemos novedades. Porque como usted dice, muy ricas. Y estuvimos visitando a los alumnos, dialogando con Vicente, Catalina, Ignacio, Juan y sus seños encargadas del proyecto porque tienen novedades muy importantes para contarnos. Lo vemos a continuación. Mi nombre es Catalina Marioni y estamos trabajando con un proyecto que se llama La Alimentación del Futuro. Mi nombre es Vicente y el proyecto se trata de grillos de harina de grillo. Mi nombre es Juan Costamana y el año pasado habíamos trabajado con los grillos así que nos dieron este proyecto para ir trabajándolo. Mi nombre es Ignacio Sensi y sería ya lo llevamos a la regional y ahora lo vamos a llevar a la provincial. Las señas estaban armando unas cosas para después presentarlo virtualmente. Este proyecto comenzó con que los estudiantes de tercerado a la mañana y a la tarde no teníamos una alimentación muy variada, digamos. Entonces encontramos la harina del grillo que daba muchas vitaminas que podía reemplazar los huevos y las carnes. Con esa información hicimos masitas de harina de grillo y también conocimos todo lo que podría tener esa harina a intercambiar las proteínas. ¿Y por qué se llama la alimentación del futuro el proyecto? Porque hay gente que no tiene mucha comida y la harina de grillo es como muy fácil de conseguir. Con muy pocas cosas lo podemos hacer. Bueno, para nosotros fue muy lindo el trabajar con los chicos todo lo que han investigado las ganas y la motivación que le pusieron así que bueno, estamos muy contentos por los resultados obtenidos. Es como que nos tomó de sorpresa pero bueno, nosotros los chicos les explicamos que son instancias de aprendizaje es el día a día. Llegamos hasta aquí, bienvenido sea. En Córdoba pasa en forma virtual el video que ellos ya hicieron anteriormente. Es como una mención que nos hacen si bien no vamos a poder ser seleccionados para las nacionales pero es una forma de una mención buena para nuestro proyecto. ¿Ustedes comieron los productos que pudieron hacer? ¿Les gustó? Bueno, ¿van a hacer más? A mí sí me gustó bastante y no sé por el momento si vamos a hacer más. ¿A ustedes les gustó? No, no gustó. Y a mí no me gustaron pero la que le hacían para la otra gente tenían chips de chocolate y otras cosas y esa sí me gustaron. ¿Y a ustedes les gustó? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gustó? La galletita. Muy bien, bueno, muy importante para los alumnos, para la institución poder presentar este proyecto a nivel provincial. Sí, sin dudas, ahora vamos a cambiar de información porque tenemos información referida a los clubes, al deporte, a la lotería. ¿Qué se viene, Guada? Contanos un poco más. Muy bien, Pablo, te vamos a contar porque desde hace unos días se presentó este proyecto que se llama Gana con tu club. Es un programa de sorteos en beneficio de clubes de la provincia. Bueno, esto se lanzó desde la Lotería de Córdoba y la Agencia Córdoba Deportes y pueden participar clubes deportivos de toda la provincia. Te cuento, Guada. Quienes compren su ticket podrán elegir a qué institución beneficiar. Se sortean un auto cero kilómetro importantes premios en los sorteos anticipados. Escucha cómo es, Guada. A ver. Ya se pueden inscribir, preinscribir en este caso, los clubes y asociaciones deportivas interesados en participar. ¿Cómo es? Vos elegís a qué club querés participar. Bien. Y los sorteos por venta anticipada serán martes 29 de octubre, 12 y 26 de noviembre, 10 de diciembre y el sorteo final está previsto para el martes 17 de diciembre. Muy bien, Pablo. Esta iniciativa fue diseñada como una estrategia de impacto social y económico con el respaldo del amplio conocimiento de la Agencia Córdoba Deportes sobre la realidad deportiva local y la experiencia de la Lotería de Córdoba junto a una amplia red de distribución y plataforma de venta. El 60% de todo lo recaudado, Pablo, se destinará a los clubes y asociaciones deportivas que participen. El precio de los boletos va a ser de 3.000 pesos y se va a poder comprar física o digitalmente para que todos puedan tener acceso. El primer premio, Pablo, ¿viste cuál es? El auto. Un auto, cero kilómetros. Un auto, cero kilómetros, sí. Y después va a haber cuatro sorteos por compra anticipada ampliando la oportunidad de ganar otros premios. Pero bueno, una buena oportunidad para los clubes, para inscribirse, para la gente de apoyar y bueno, seguir recaudando fondos que tanto se necesitan en las instituciones. Sí, muy bien, Guada. Ahora vamos a la siguiente nota porque lo decíamos, tenemos eventos el próximo sábado, hay uno. Sí. En el Club Roncedo. Noche de conciertos. Noche de conciertos, exactamente. Y nosotros vamos a dialogar con el coordinador del área de cultura, Ramiro Álvarez, para que nos comente más detalles. Gracias por estar acá en esta Casa de la Cultura, una casa especial porque también generamos cosas especiales y ahora junto con la escuela normal, celebrando en estos 70 aniversarios que ellos tienen como institución educativa y siendo el primer secundario de la Alciera Higiena quisimos sumarnos y acompañarnos a los festejos de manera especial con una noche de concierto. En este trabajo institucional que estamos trabajando con toda la institución en especial en esta oportunidad quisimos regalarle a la escuela y a toda la familia del normal y a la comunidad de la Alciera Higiena una noche de concierto con la agrupación filomusical Félix Frutos de la ciudad de General de ESA y la participación especial también de la banda local a cargo del director Omar Moreira por el propósito o la cuestión de que muchos de los integrantes que tenemos de la banda son estudiantes precisamente de la escuela normal superior. En esta oportunidad la participación de la escuela es muy activa porque es el centro de estudiantes recientemente también han sido constituidas las nuevas autoridades de este centro una de las propuestas que ha sido es generar eventos culturales entonces acompañar al grupo de estudiantes en esta propuesta también desde la Casa de la Cultura generando un espacio de musical de disfrutar de la música de un repertorio amplio que tiene esta fila armónica de General de ESA y precisamente celebrar estos 70 aniversarios agasajando también que en un momento oportuno a los creadores también de la marcha que tiene la escuela entonces vamos a escuchar música de parte del repertorio del director Suárez de General de ESA y junto con un repertorio introductorio haciendo honor a la visita de parte de la banda tenemos muchos muchas posibilidades muchas ofertas también en Gijena pero no tanto de este tipo ¿no? vemos que lo más cercano a nosotros es la ciudad de Río Cuarto donde hay muchos conciertos de diferente género muchos artistas musicales también hay muchos shows pero bueno de este tipo de concierto es casi más escaso ¿no? y para decir a Gijena creo que es nuevo también ir incorporándolos ¿no? a esta cuestión de tener una oferta distinta a lo que es un género de presentación de una artista o de una peña ¿no? es otra instancia diferente de poder disfrutar la música desde otro punto de vista generar desde este de este mes que tenemos nosotros de la Maratón Cultural un mes dedicado a la cultura en general y en esta oportunidad junto con la escuela normal desde el centro de estudiantes de la escuela junto con las autoridades el director y el equipo docente decidieron que la entrada y desde acá también que sea un acceso gratuito pero una colaboración de un útil escolar para bueno para generar también consumos que tenga la escuela y las necesidades que requieran ahí durante este ciclo que está que estamos transitando escolar así que la entrada es gratuita disfrutar a toda la toda la noche con la música desde a partir de las 7 19 y 30 horas en el Club Roncedo ahí los esperamos esperamos la comunidad esperamos la comunidad educativa también ¿no? y son los estudiantes en este caso los que están al frente viviendo y organizando también esta nueva experiencia de ofrecer a la comunidad algo distinto algo especial que es la noche de concierto es muy buena oportunidad para que también otros jóvenes vean que la cultura también es una forma también de salida laboral para algunos es una forma de extender la personalidad porque la cultura tiene que ver con eso con la expresión de la sociedad así que bueno es muy interesante que desde este punto de vista sea también el centro de estudiantes que esté al frente de una organización junto con estas instituciones que es la Casa de la Cultura de la Municipalidad y la Escuela Normal muy bien Pablo próximo sábado 19.30 horas en el salón de Club Roncedo no olvidar colaborar es entrada libre pero hay que colaborar con un útil escolar para el centro de estudiantes de la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada para colaborar con ellos y después cuando nos vamos nos podemos llevar a un plató dulce también y colaborar para que puedan recaudar fondos y recaudar útiles y además pasar una hermosa noche hay que ir no hay excusas hay que ir de gala Pablo iremos de gala como quiera una noche de concierto sí sí hay que ir de gala muy bien perfecto Pablo ¿qué sigue ahora? una pequeña pausa pero quedate ahí porque tenemos modo fin y la agenda para todo el fin de semana el gobernador Martín Yallora presentó el proyecto de ampliación de la red de gas natural a la Universidad Nacional de Río Cuarto que beneficiará a una población de 20.000 personas entre estudiantes docentes y no docentes esta universidad tiene un corazón especial porque tiene residencias estudiantiles siempre fue un modelo imitar por los intendentes esto permitió estudiar a muchos chicos que no tenían recursos y con la ayuda de todas las comunidades podía estudiar y hoy tenemos esa residencia sin gas natural y tenemos la universidad sin gas natural aún con obra hecha interna este proyecto lo que plantea es la posibilidad de traer el gas natural a la universidad empezando también por las residencias estudiantiles y de esa manera mejorar la calidad de los servicios mejorando las condiciones educativas de la universidad a su vez Yallora visitó Barrio Las Ferias donde se firmó el acuerdo para la ejecución de la infraestructura que llevará el suministro de gas a 1.250 vecinos Gobierno de Córdoba con el esfuerzo de todos seguimos haciendo Las Silas Al es de Alfonso T de Tellería y CO de Constantino somos los tres socios Mi nombre es Jorge Alfonso profesiones comerciales mi nombre es Roberto Tellería comprobendo al ministro mi nombre es Sergio Constantino mi profesión es ingeniero electricista de Alteco vendemos material eléctrico y le damos servicio a sus clientes y a sus ciudadanos nosotros en Alteco ponemos toda nuestra ingeniería a disposición de cada proyecto para lograr la solución más económica en términos de calidad de confiabilidad precio y prestaciones de producto eléctrico y eléctrico y eléctrico y eléctrico la solución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tercer y último bloque en Nauticop y como cada jueves llega el modo finde de la mano de mi amigo el señor Pablo Rivarola. Pablo, ¿dónde estás? Estamos acá en otra parte de los estudios, Guada. Bueno, estamos contentos de otra sección más de modo finde y como lo vengo anunciando los últimos jueves, no vengo solo porque vengo acompañado. Le voy a mostrar en este caso, mire, qué lindo mate estoy tomando, también con un muy lindo termo de lindo color verde que combina con el gris plateado que tiene la parte de arriba. Me encanta, me gusta mucho ese termo, Pablo. Hermoso, ¿eh? ¿Me puedo quedar? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo tengo que hacer para quedármelo? ¿Cómo tenés que hacer un mensajito? Primero agendarlos, agregarlos en arroba argenmateoc, le mandas un mensaje, decirle, no le devolvemos el termo, me lo quedo yo. En este caso, mire, el mate que tenemos de calabaza con un detalle de alpaca guardapampa también y con una base de cuero. Muy bien, a ver, ahí vamos a... Muy lindo, ahí lo estamos viendo el mate, hermoso, acá lo voy a correr un poquito. Ahí está, qué lindo. Lo muevo así, estoy tomando unos lindos matecitos. Mientras, Wada, si le parece, le vamos a empezar a mostrar a la gente los videitos que nos han mandado para esta semana. Vamos a empezar a mostrarlos, muy divertidos, ¿eh? Hay de todo, hay historias lindas también para compartir. A ver, a ver, ¿con qué me sorprende hoy? Mire el primero, a los chicos en el secundario le da hambre, pero ¿qué hacen? Tienen salchichas en el agua caliente, o sea, llevan el termo, a la profe le dicen que van a tomar unos mates, pero es mentira, tienen salchichas y mira ahí, sacan el termo. Bueno, acá hay muchos secundarios que van a la mañana a ver que nos manden mensajes. Los chicos se han probado esto. Se han probado eso. ¿Usted se animaría a comer un pancho así? No. ¿Usted? No. ¿Sabe lo que pensé yo, Wada? Ahora no. No, a esa edad, cuando llegan las 10 y 20 de la mañana, con 16 años, que uno tiene mucho hambre. Lo haces. Y capaz que sí, ¿no? Yo, cuando lo vi, digo, y después el mate. Si no, ese termo, aunque lo laves. Cortan el pan con la tijerita. Sí, no, increíble. Pero chicos, ahí se abre el pan con la mano. Sí, sí, sí. Pero bueno, quisieron aprovechar la hora de clase para comer algo. Se la ingeniaron. Una salchicha en los termos. Bueno, vamos al siguiente videito. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, mire esta linda historia. A ver, cuénteme. Fueron papá de trillizos. 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 Y el papá le empieza a decir a la mamá, acercate y leele la remerita a cada uno de los trillizos. A ver, ¿qué dice? ¿Vamos a leer, Pablo? En uno dice, ¿te querés? Sí. ¿En otro? En otro dice, ¿casar? Sí. Y en el tercero, ¿conmigo? No. Propuesta de casamiento. Bueno, ahí vemos la emoción. Y ahí el papá dándole los anillos. Voy a decir dos cosas. A ver. Muy tierno, muy original, pero después de tener trillizos, como que ya está. Qué gana, pero bueno. Por eso, digo, ya hay que reafirmarlo, ¿no? Pero bueno, el papá ya lo tenía planeado, por eso mandó a hacer la remerita a los bebés. Ya lo venía planificando. Bueno, muy linda historia. Qué tierno. Aceptó. Deja la vara muy alta. Mire, ahí está en la fotito. Sí. Deja la vara muy alta. Hay que ser cada vez más creativos. Tal cual. Bueno, vamos a ver el siguiente video. Sí. En este caso, miren, los bebés imitando a los adultos cómo caminan. Increíble. Ay, el dolor. No. Increíble. El ciático. Tenemos más. Mírese. Mírese. Es muy bueno. A ver, a ver. No. Mírese. Es muy bueno. Es que copian todo. Y acá, mire, pasa una mujer rápido caminando, mire lo que hace la bebé. Es que copian todo. Es muy divertido. Saliendo la abuela de la habitación. Ah, hasta el mismo outfit también tiene. No, no, increíble. Lo que los pequeños hacen. Mírese. Con el bastón. Un poco grande le queda el bastón, ¿no? Bueno, muy lindo y divertido. Usted que tiene dos pequeños, ¿también los imitan? También los imitan. Todo el tiempo, todo el tiempo imitan. Bueno, mire este. A ver. Le presento el gato de Rambo. Un gato que no le tiene miedo a nada. ¿A nada? Y a ningún animal superior a nada, mire. No. Le saca la comida a un cocodrilo y mire cómo pasa después. No, no. Bueno, mire en este caso. Pero son amigos. Bueno, mire. Acá ahora no. Mire. Todos los animales más grandes le tienen miedo, mire. Mire, es el golpe que se pega, mire. Ah, malísimo el gato debe ser, ¿no? Mira, hay un oso. Va el gato. Pero hace trepar al oso arriba. La verdad que, bueno, ahí sacándole la comida, el cocodrilo. Bueno, la verdad que el gato de Rambo. Parece que el cocodrilo me parece que está durmiendo la siesta, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro video muy divertido, Guada. Bien. Se da en una panadería. ¿Sí? Se da en una panadería. ¿Qué vamos a comprar? Llegamos a comprar el pan. Mire, vamos a escuchar. ¿Ese es usted? Así voy yo, por lo general, a la panadería, a la farmacia, a la carnicería. Me gusta entrar a la alegre. Pero no solo el que va a comprar, sino el que pierde. Sí, increíble. Igual esa canción te invita a bailar, ¿no? Sí, sí, olvídate. Si va a entrar a un lugar y te... Se fue bailando. Mira, se va con el pan. ¿Pero pagó o se le dieron gratis por bailar? Sí, yo creo que pagó, pagó, pagó. En este caso, pagó. Pero se hace todo ese performance. Y se va saludándolo. No, increíble. Y, Guada, nos despedimos con una linda canción, linda canción de la Mona Jiménez para empezar a palpitar el fin de semana, pero cantada por un coro. Ah, muy bien. Nos vamos poniendo en sintonía con la noche de concierto del sábado. Exactamente. No se pierdan esta versión de una canción de la Mona Jiménez cantada por este grupo de coros. La disfrutamos. No sé qué pasa en esta ciudad. No sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de ser. ¿Por qué no encuentro algo para tomar? Dígame, me, 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 me. Solo quiero saber. ¿Quién? Se ha tomado todo el vino. Com, 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 com. Qué divertido, Pablo. Qué lindo. Le digo que después de esa canción no quedan dudas que empezamos el fin de semana acá, ¿no? ¿Verdad? Oficialmente inaugurado el fin de semana. Muy bien, Pablo, pero antes vamos a compartir información muy importante con todas las personas que están del otro lado. Pablo, como decíamos, estamos en alerta en época de riesgo extremo de incendios en nuestra provincia y hay algunos consejos que nos comparten desde Defensa Civil de nuestra localidad, Pablo. Sí, exactamente, nosotros te lo estamos compartiendo, tener en cuenta estos detalles que pueden evitar estos lamentables incendios que estamos sufriendo en la provincia de Córdoba, que el martes llegó a haber 10 focos de incendio en nuestra provincia. Terrible. Es mucho. Recomendaciones para evitar estos posibles incendios, eliminar del suelo ramas, hojas secas, otros materiales combustibles, no arriesgar fósforos o colillas de cigarrillos, no quemar basura y restos de poda, tampoco hacer fuego o fogatas, en zonas cercanas a pastizales, en zonas rurales mantener los tanques australianos con agua, no dejar vehículos en marcha en zonas secas, almacenar materiales como leña, butano, nafta, gasoil, pintura y solventes a una distancia mínima de 10 metros de tu casa. Condiciones ambientales que propician el estado de alerta, la baja humedad, temperaturas en aumento y vientos fuertes. Pablo, ante cualquier situación, ¿a dónde podemos avisar? Podemos avisar a los bomberos, que es al número 100, a la policía, que es el 101, o al hospital, que es el 107. Muy bien, Pablo, seguimos con las invitaciones también. ¿Qué tenemos hoy en la agenda? Ayer estuvo el presidente del Club Lautaro Roncedo junto a colaboradoras que trabajan en la institución y nos contaban acerca de una charla que se va a llevar a cabo en el día de hoy con motivo a la edición número 20 de la Fiesta Nacional del Maíz y la cosecha gruesa. Se invita a esta charla, Dalbulus y Spiroplasma, Chicharrita del Maíz, a las 19.30 en el Club Roncedo. Están todos invitados. Va a haber alumnos del IPEA también disertando. Va a estar el ingeniero agrónomo Santiago Ferrari. Muy interesante y, bueno, ante una problemática que preocupa bastante, sobre todo, nuestra zona, Pablo. Sí, y también, Guada, vamos a compartir otra alerta que tenemos. Alerta roja tenemos. Sí, exactamente, alerta roja, donde se recomienda corte de suministro en zona rural comprometida de líneas desnudas de media tensión. Muy bien, el riesgo de incendio es extremo, rafadas máximas entre 85 a 100 kilómetros por hora y 65 a 80 kilómetros por hora. El periodo de validez de esta alerta roja es desde hoy al mediodía hasta mañana a las 10 de la mañana. Allí vemos las principales también cooperativas afectadas con ráfagas máximas entre 85 a 100 kilómetros por hora y está nuestra zona, así que, bueno, a estar más que atentos porque los vientos fuertes, las altas temperaturas y la baja humedad son condiciones que tenemos en estos momentos, son muy propicias para el riesgo de incendios. Sí, Guadi, como lo recordamos cada jueves al finalizar el programa, recordamos a toda la gente que utiliza la energía prepaga. Muy bien. Tiene tiempo hasta mañana viernes a las 2 de la tarde en las oficinas administrativas. Le recordamos a la gente que se trabaja de lunes a viernes de 8 a 14 horas, todo lo que es energía prepaga. Muy bien, Pablo, aquí también se encuentran los números de guardia. En estos momentos pueden escanear el código QR y lo lleva a todos los contactos. Muy importante porque ante cualquier duda o consulta de cada área correspondiente está el número de teléfono de guardia a disposición las 24 horas. Bien, Guada, y si hablamos de fin de semana, no falta contarte cómo van a ser las temperaturas en la Alciera Gijena. Seguramente hay muchos planes organizados, eventos a donde quieren asistir. Bueno, además de la noche de concierto, de las charlas, también hay eventos deportivos durante el fin de semana. Exactamente. Y le vamos a contar a la gente cómo va a estar el tiempo, ¿te parece? Exactamente, nos vamos a asomar a la ventana. Primero te vamos a contar cómo va a terminar el día de hoy y después te vamos a contar cómo va a estar el viernes y cómo va a estar el sábado. En estos momentos tenemos 22 grados la temperatura. Para esta noche, Pablo, aproximadamente a las 10 de la noche vamos a tener 16 grados. Va a continuar el viento, sí. Y la mínima va a ser de 7 grados. En las horas de la tarde llegaremos a los 25 grados previstos para el día de hoy. Se espera una noche nublada, 31% de humedad y el viento para esta noche del sector norte a 24 kilómetros por hora. ¿Qué pasa mañana? Mañana, viernes 6 de septiembre, nos espera una mínima de 6 grados centígrados, una máxima de 23 grados. El viento estaría presente en gran parte del día de mañana y también la nubosidad. Muy bien, para el día sábado se espera una jornada totalmente soleada, mínima de 8 grados, máxima de 25 grados. Subiría un poquito la temperatura. Está para un asadito al mediodía, ¿no? Va a estar lindo el sábado. Va a estar muy lindo, no hay probabilidades de precipitaciones. Ya empiezan a aparecer las temperaturas primaverales, Pablo. ¿Está contento? A que nos gusta a nosotros. Sí, ¿está contento usted? ¿Lo va a disfrutar el fin de semana? Lo vamos a disfrutar el fin de semana, sin duda. Por supuesto que sí, de esta manera llegamos al final, pero no se pierdan esta noche la repetición a las 21, 30 horas. Mañana va a haber, bueno, en el horario del mediodía, el resumen semanal con las mejores notas de la semana. Exactamente, así que no se pierdan cada programación de Nexos Multimedio Cooperativo. Desearles que terminen muy bien el jueves y que tengan un hermoso fin de semana. Muy bien, nos reencontramos el lunes al mediodía con toda la cobertura de lo que sucede en nuestra localidad y en la zona. Chau, chau. Chau, chau. Chau.